Modernizar, simplificar trámites y ahorrar tiempo y recursos para favorecer la actividad del sector del transporte federal y que esto deriva en un servicio de calidad para los ciudadanos, es el objetivo de la nueva Ventanilla Única Electrónica Autotransporte Federal, afirmó el Secretario de Comunicación y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, al poner en operación esta nueva era en servicios digitales. Porque iniciamos una nueva era en servicios digitales con la puesta en operación de la Ventanilla Única Electrónica del Autotransporte Federal. A través de esta plataforma se realizarán trámites de manera automatizada, lo que se traducirá en relevantes beneficios. Reducción de tiempos en la gestión, menores costos y mayor transparencia. Es de hacer notar que con la valiosa colaboración de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, la COFEMER, la SCT eliminó el exceso de documentos que se debían presentar como requisitos para obtener una licencia. La simplificación y modernización también reduce costos. Las licencias emitidas a través de la Ventanilla Única serán más económicas, generando un ahorro de hasta el 70% respecto a las emitidas de manera presencial. Este agujo para su implementación se buscó adoptar las mejores prácticas en materia de transparencia, y para ello fue determinante la colaboración de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, que permitió reducir sustancialmente el exceso de requisitos en los 82 trámites en el sector de autotransporte, lo que se tradujo en una trascendental simplificación administrativa. Afirmó que los trámites electrónicos de autotransporte federal aportarán elementos para promover la seguridad en las carreteras y autopistas, ya que se generará una base de datos permanente y actualizada, con expedientes digitales de cada trámite, y se dispondrá por lo tanto un historial de conductores, vehículos y permisionarios, que permitirán vigilar el cumplimiento de la normatividad en vigor.